Bueno Matías, ¿cómo andás? ¿Qué tal Santiago? Bien por suerte, todo bien, todo en orden. ¿Todo tranquilo el día de hoy? Sí, todo bien, con un poco de frío, pero todo bien. Bueno, contale a la gente un poquito sobre vos, qué haces, qué trabajás, cuántos años tenés, en dónde viviste, qué te gusta hacer. Bueno, brevemente, yo nací en Tandil, hoy por hoy tengo 47 años, trabajo de productor, asesor de seguros, y nada, después me gusta hacer un poco de deporte, playa, mate, amigos y familia. ¿De deporte qué onda? ¿Fútbol, básquet, voleí? Sí, sí, con mis amigos tenemos un turno de fútbol, ya desde 20 añitos que tengo un turno fijo, y jugamos, sí. ¿Y hablando de fútbol, pasó algo hace unos años, respecto a eso, resumidamente? Sí, hubo un acontecimiento importante, nada, en un martes, que era el día de fútbol, yo me empecé a sentir un poquito mal, entonces fui al arco porque me dio un poco el pecho, después me siguió doliendo el pecho, hasta que dije, bueno, me voy. Abreviadamente, bueno, me llevaron a la guardia, caminé a la guardia, ya sentí un dolor fuerte en el pecho. ¿Estabas asustado? Sí, estaba asustado, era una mezcla de sustos, pero medio que no entendía que me pasaba. Y ya las pocas cuadras que salimos de la cancha rumbo a la guardia, me sentí mal, y primero lo agarré a mi amigo que manejaba, y le dije, Germán, apurate que no llego. O sea que ahí evidentemente yo sentí que algo... Algo grave pasaba, ¿no? Claro, grave, importante, como fue. Y a las pocas cuadras, lo segundo que le dije, lo miré y le digo, Germán, decida a mis hijos que los amo. Bueno, sí, sí, porque, claro, claro, ahí sí, yo entiendo que, digamos, en ese momento yo supuse que ya no había nada para hacer. ¿Tu voz interior dijo, bueno, vamos a ir despidiéndonos de a poco? Sí, sí, evidentemente fue algo de... me desesperé, dije, bueno, por lo menos dejo dicho lo que siento, lo que siente. ¿Y qué pasó? ¿Llegaste a la clínica y...? Bueno, nada, sí, después a partir de ahí yo me desvanecí, y no recuerdo más nada, así que todo el resto me lo contaron, y llegamos a la guardia, un auto de policía y no iba viendo el camino, como en las películas. ¿En las películas? Sí. Y nada, ni bien llevo, en este caso, a la clínica Porredón, ni bien me bajan y entro a la clínica, ahí nomás en el pasillo, tengo mi primer paro cardíaco, de los tres que tuve esa noche. Sí, fueron tres. Y bueno, fue complicado, porque hubo que agotar todas las instancias, lo que es la resucitación, las paletas, y hasta incluso la famosa, digamos, mi inyección de adrenalina que te ponen directamente en el corazón. Todo lo posible para salvar. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, la cosa salió bastante bien, porque si bien estuve, por supuesto, ocho, nueve días en terapia extensiva, todo conectado por todas partes, incluso con una especie de corazón artificial, que bombeaba por mí, respirador. Sí, sí, sí. En realidad el que está ahí no lo sufre, porque uno está adornido, no está todo sedado. Pero fuera fueron... Exactamente, familiares, amigos y demás, la pasaron mal, y aparte el pronóstico de los médicos incluso no era el mejor. ¿Cree que fue un milagro? Sí, absolutamente. Sí, para el que crea en Dios, será un milagro, para el que crea en la vida, será un regalo de la vida. Pero sí, sí, por supuesto que sí. En fin, la esperanza es lo último que se pierde. Hay que aprovechar y disfrutar cada momento que nos da la vida.